La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la facultad que tienen los elementos de las Fuerzas Armadas para realizar detenciones cuando se encuentran en apoyo a labores de seguridad pública. Sin embargo, durante la sesión de este martes, el Pleno de la Corte estableció que los elementos del Ejército y Marina que se encuentren en estas labores están obligados a realizar directamente el registro de las personas que ellos capturan en la base de datos del Registro Nacional de Detenciones. Comúnmente, este registro lo hacen los policías. Si otra autoridad realizaba alguna captura, debía avisarle a los cuerpos policíacos para que a través de ellos se realizara esta alta en la base de datos del Registro Nacional de Detenciones. Ahora, con el apoyo que tienen las Fuerzas Armadas Permanentes en labores de seguridad pública, los ministros señalaron que serán los militares quienes directamente, cuando realicen una captura, estarán obligados a realizar esta alta en el Registro Nacional de Detenciones lo más pronto que les sea posible. Durante la sesión, la Corte también exhortó al Congreso de la Unión a legislar a más tardar dentro de los siguientes dos periodos de sesiones ordinarios para establecer protocolos claros sobre qué deben hacer los funcionarios cuando exista una vulneración o hackeo a la base de datos del Registro Nacional de Detenciones. Informo para Proceso, Diana Lastín.